mira que grande en esta esquina donde esta el diablo y yo aqui voy a agarrar el coche y cada vez que viene me levanto asi a Coco no le mueve una bola esta? o esta gordura no lo mueve? en la que podemos sentir confianza en Don Johnny y el Coco que gordo le dijo mire y con miedo esta ahi Henry pues la bola subiendo esta aferrando ese palo esta ahi esta hondo esta hondo esta hondo vende 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 me acuesto que se viene una ola grandissima y locura Henry va a prudir Henry yo es para mano deje el telefono porque pense que estaba a porfa ah no ta ha estas police a los vende vende que te hagas yo me había tragado de eso viejo si estaba chola estaba chola viejo la que le quería mojarme la que le quería mojar no, no quería mojarse y de mi se agarra y se echó yo cabal eso es horrible que cosa a la pared pero para subir es que mire todos los chos me cayeron es que se agarra se agarra el mando se agarra el mando agarra el mando agarra el dedo jajajaja me daba rica viejo el teléfono y no lo pude agarrar y después se tiró este es Henry miedoso y de verdad pero es mentira que estaba jugando de verdad me estoy jugando y cuando siento ah no esta pacho ahora lo tiene ahora lo tiene ahora donde esta el de blanco que paso lo esta subiendo no 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 ah se enojo el mar todas andamos enfermas no es la mar es la mar es la mar es la mar la mona esta grande pablo estaba grabada el palo si dice la mona agarrese 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 yo solo me apriamente bien para que no me llevaran si ustedes vienen me llevan y empujan solo porque la maría está muy alta y ya voy a cerrar la piscina la primera cosa emocionante que encontrábamos aquí restricciones demasiadas la mona estaba ahí para agarrar el palo y se me estaba y si viene una ola no sé cuánto esta piscina tampoco la adentro ya pues ya ay si le gusta esto a un pey o a un pey si cae malo como dijo la mexicana no vuelvo a venir a la cámara como dijo la mexicana si debe de decir que he andado yo y esto pero como hay es que aquí exageran exageran eso es lo que le gusta a la gente que viene aquí la gente viejita está en la cara eso es vamos a poner por el agua vamos a poner por el agua vamos vamos estas sacando bien bien ya lo cerraron y ahora hay almuerzo Ahorita yoga están haciendo ahí ¿Qué? Aerobics ¿Yoga? ¡No, papi! ¡No, no, no! ¡Una ola! ¡Sí, sí, sí! ¡Va a la ola! ¡Jajaja! ¡Una ola con las manos! ¡Qué oso! ¡No quiere que nos salga la ola! Ya Acabamos de llegar Lo único emocionante que hemos sentido Y ya para afuera Ya me están sacando ¡Ay, Dios mío! Teo, aquí sentemos los ojos, así agarrados ¡Me llevo a la ola! ¡Venga, pe! ¡Venga a todos! ¿Oye, pe? ¡No, no, no, no! ¡Quando lleven la ola! ¡No lleven nada! ¡Que nos saquen! ¡Ya nos vamos! ¡Vamos! ¡ yes, pe! ¿Y tú? ¡Nos lo grabamos aquí, pues, la ola! ¡La ola! ¡Vénganse! ¡Vénganse, pe! ¡Vénganse! ¡Manada, manada! ¡Choco! todos agarrados ay esperen que me levanten que me levanten una grande, una grande una grande una grande una grande no que me voy a votar no, se dejaron votar nosotros nos dejamos votar es que es muy pequeña ya está bonita hoy y la vez si no alcanzo a llegar ya casi no alcanzo en el suelo ella está llamando ay viene una grande grande, grande, grande vámonos vámonos lo único que me emocionaste de ayer y de ahora y ya para que te estén empitando regañado no hombre, eso ya no traigo no traigo traje de baño muy restringido para que me estén regañando a la otra y el tico que dijo que iba a romper todas las reglas de aquí que había hecho yo creo que iba rompiendo las andas rompiendo las andas dijo que el iba a pasarse de la barrera de rocas bajaste de los ai y el tico que había hecho aGive ahhh ahhh no, ya sé porque este tico no separaron nosotros porque como el pagoso entrado esta vez por eso que nacido no, permíteme siempre hacer lo mismo jajaja en Cancún se perdía también en Cancún lo mismo hacía si amamos, vamos a ver si mas perdido no hombre, es muy aburrido eso a la otra mejor un traje para hacer fitness alúmbrenla es que hayan otras perdidas solo con la cuca y la Angie solo con ella que chivo andar así le va a decir que ella pagó lo de la melisa tiene que ser responsable la tiny, la tiny, la tiny aquí si podemos estar es que que gracias para que vos se... va no que para afuera vaya para afuera vaya para afuera, nada de que aquí pueden estar hace que nos salgamos para afuera ajá como dijo la Bessi para afuera salgámonos para afuera Bessi vámonos para adentro ay no que aburrido definitivamente mejora la barra no tampoco en ir a la barra en ir a la barra no tiene restricción si pero enharinarme allá no más gran calor no hay ni ducha a la barra termo si termo pescado pescado si a la barra ya agarraron la botola se cayó la botola se cayó la botola la botola cabal fila india no me vale no es que ellos no son de aquí por eso que no le restringen porque ellos son los lugareños y la playa como dice la constitución nacional política que no hay 10 dueños de la playa pero no prompere salvador el turismo por eso papá vos sos turista que has andado en todos lados y venís acá y te venías a estar una semana y pagás un vuelo para que me estés regañando me quedo con mi suegra eso y aparte imagínate que la comida viene un extranjero y dice yo quiero probar las pupusas y las comidas salvadoreñas y las comidas que tienen ahí supuestamente salvadoreñas como casamiento panes relleno los fijol los huevos y se va y esto es lo que afaman de la comida salvadoreña nombre si chaval entonces hubo un turista de aquí y es decepcionado la verdad no vuelve le aseguro que no vuelve lo que dice la chitín dice que el terreno no lo registro lo que es buena lección buena lección lo que hizo para mañana gracias 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 y sabe que es lo peor que yo entré a esa piscina con un propósito mear y no pude porque mucho se movía en las oles no pude mear si y no pude mear yo tenía gran serie y tomé mucha jajajaja cuando se metió tomamos la gente el agua hay que vamos a ir a probar allá en Cancún a ver si es lo mismo que aquí va si nos vamos vamos a cerrar este video así yo me voy a aparecer allá sin ajajaja es cierto ajajaja paguenos otra noche aquí no 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 mejor vámonos para allá y recuerden no es de todo el salvador son aquí que son así vayan no es cierto tal vez hay todavía pey y lo que tienen mesa que no digan nada porque pueden ir ajajaja que me paguen aquí hijo pey mire ver ajajaja me metí desgraciado me metió el mar muy restringido demasiado ahí viene un salvavidas reclamémosle vamos a buscar ceviche